Quiero iniciar mi intervención expresando la solidaridad con los compañeros de Alas Aluminium y ratificando lo manifestado por Rivi, decir que en Oviedo y en Asturias es posible derrotar a las derechas. Las derechas que en Asturias se presentan divididas, las derechas que sin embargo tienen el mismo proyecto político. Lo mismo plantea el Foro por Asturias encabezado por Francisco Álvarez Cascos como el Partido Popular que dirige Gavino de Lorenzo, aunque su candidata sea la señora Pérez Espinosa. Es posible derrotar a esas derechas y a sus planteamientos de amenaza al estado de bienestar, de traslación del modelo privatizador de Oviedo al conjunto de la comunidad autónoma, de riesgos para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las prestaciones sociales. Y es posible también derrotar los ajustes, los ajustes que desde el gobierno de la nación el Partido Socialista quiere trasladar ahora a las comunidades autónomas. Quiere trasladar a las comunidades autónomas para cumplir unos objetivos de déficit que han asumido sin cuestionar que los mismos se pueden alcanzar mejorando la política fiscal y garantizando más recursos a las administraciones. Por eso, aquí en Asturias, Izquierda Unida a los Verdes, representa el compromiso claro con el estado de bienestar. Somos el seguro de vida del estado de bienestar. Y desde ese compromiso apostamos por lograr que la consolidación del mismo, la incorporación de nuevos derechos, como el derecho a la vivienda, la continuidad de un salario social con una remuneración más elevada que la que actualmente tiene, la apuesta por seguir creando empleo con el desarrollo de la ley de atención a la dependencia, el compromiso con un mundo rural necesario, la defensa de la conclusión de las obras de infraestructura en marcha, que acumulan retrasos inaceptables, la apuesta por las inversiones públicas que generen empleo, y al final, la defensa de la política. La defensa de la política reafirmando su primacía sobre los poderes económicos y los poderes financieros. En legítima defensa, los ciudadanos de la comunidad autónoma asturiana tienen que pensar si merece la pena votar las candidaturas de Izquierda Unida a los Verdes en Oviedo, en el resto de las localidades de Asturias y para el gobierno de la comunidad autónoma. Muy bien. Termino. La derecha o las derechas en Asturias se consideran tan por encima de la ley que por una parte efectivamente impiden que los trabajadores ejerzan el derecho a manifestarse en un campo San Francisco al que ellos amenazan con sus políticas. Pero tan por encima de la ley se creen que sin esperar a las 12 de la noche, aquí en Oviedo, en otras capitales del Estado, colocan ya su propaganda electoral en las farolas, en las vallas y lo hacen con un absoluto desprecio a las leyes democráticas. La derecha del ordeno y mando, la derecha que sigue creyendo que la calle es suya se considera por encima de la democracia, por encima de las leyes. Por lo tanto, pensamos que también en legítima defensa los asturianos y asturianas en defensa de la democracia, en defensa del cumplimiento de las normas que deben de servir para todos, obviamente han de rechazar prácticas y actitudes como la de Gabino de Lorenzo y el resto de las derechas en Asturias.